Señor consejero de Sanidad, ¿qué opinión le merece la atención sanitaria que se ofrece a los usuarios del Hospital del Bierzo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, con carácter general, señora González, pues la atención es razonable. Supongo que señalará usted que tenemos un problema con las listas de espera quirúrgica que estamos empezando a corregir. Pero, en términos generales, el hospital está prestando un servicio a los ciudadanos del área de salud. Los indicadores que tenemos son bastante positivos en la mayor parte de los casos. Algunas cuestiones que estamos intentando mejorar, de manera que un balance, en mi opinión, positivo de la asistencia sanitaria que se presta a los ciudadanos del Bierzo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Razonable y problemas únicamente con las listas de espera. Voy a ser más específica. ¿A usted le parece razonable que un viernes 200 pacientes del Hospital del Bierzo reciban una llamada para operarse en la clínica privada, a sabiendas de que muchos de ellos el preoperatorio se lo había realizado hasta medio año antes? A ustedes les da igual. Se lo saltan. Y se lo saltan a sabiendas de que la clínica privada no tiene UCI, no tiene UVI, no tiene banco de sangre. Así que, si hay cualquier tipo de... ...han de correr de nuevo para el Hospital del Bierzo. Afortunadamente, la mayoría no se operó, pero por voluntad... ...a elegir entre operarse bajo síntomas durante años, a la vez que recortan personal y recursos en la pública. En el último año, solo para traumatología y oftalmología, ustedes han establecido cuatro contratos con la sanidad privada por un valor de 1.380.510 euros, mientras reducían traumatólogos. ¿Y se han reducido las listas de espera? No, por mucho que usted hable de ese 7%. Es más, se han aumentado los días de espera media porque ese modelo público-privado no es eficiente. Es más, tras ser cesado el exjefe de servicio de trauma, ha tirado de la manta y ha reconocido lo que ya venía denunciando la Junta de Personal del Hospital. Y es que la lista real de traumatología supera en más de 1.000 pacientes la que ustedes reconocen como cifras oficiales, que recibía presiones desde la gerencia para no apuntar más pacientes a la lista de espera, que les mandaba antiinflamatorios y para casa. Así que, en vez de gastarse ese millón y medio al año en conciertos con la privada, dedíquense a contratar personal y a abrir quirófanos por la tarde, eso sí, dotándolos de los recursos materiales y humanos necesarios, no tirando de peonadas y de contratos basura. Porque no es cierto que sea difícil encontrar especialistas. Lo difícil es encontrar especialistas que sean capaces de sufrir esas condiciones y esos contratos precarios que ustedes les ofrecen. Y más cuando, si se exilian, el resto de países de la Unión Europea están dando palmas con las orejas para recibirlos y para ofrecerles una vida digna. Y ese es su modelo, el de convertir el sector sanitario público en un servicio más propio de los lugares donde la sanidad no es un derecho. El fibroscan que prometieron en octubre llegó uno de segunda mano del Hospital de León, que se estropeó a los ocho meses. Cirugía maxilofacial no hay, te tienes que ir a la privada o a León si te quieres sacar una muela. Radioterapia no hay, porque se supone que no alcanzamos la ratio de población, pero usted sabe, igual que yo, que si atendiésemos a los índices de pacientes, la cosa cambiaría. Geriatría, un geriatra para toda una comarca de 145.000 habitantes. Radiólogos faltan tres, urólogos falta uno. Lo que nos sobra, unidades de gestión clínica. Dos exactamente, la de psiquiatría y la de neumología. Que, por cierto, ¿me puede explicar cómo es posible que dentro de nuestro hospital público usted haya permitido que se abra una consulta de enfermería? La de psiquiatría privada de la empresa concesionaria de las máquinas de oxígeno-terapia. Y de gracias que se me ha acabado el tiempo y no me da tiempo a hablar de las mamografías y de las personas que llevan desde junio esperando una producente de neurofisiología. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora González. También plantea usted un cúmulo de cuestiones que algunas de ellas yo creo que son contradictorias. En primer lugar, debo decirle que la política de la Junta de Castilla y León es promover los recursos de la sanidad pública. De hecho, el plan de reducción de demoras se nos ha criticado porque en ocasiones hemos señalado que queremos hacerlo racionalizando y mejorando los recursos públicos. Y hay quien dice, ya no recuerdo si es su grupo, desde luego algunos grupos de la oposición nos dicen que cómo se va a mejorar las cosas solo con los recursos públicos. O con los que tenemos o incrementándoles. De hecho, la propia situación de las demoras quirúrgicas en el Bierzo, porque son algo más de lo habitual en nuestros hospitales, precisamente son los que nos han hecho que en esta ocasión y en alguna otra circunstancial, acudamos efectivamente, y nunca hemos dicho que vamos a negarnos a ello, a concertar algunos procedimientos. Pero le puedo decir dos cosas. La clínica donde se realizan los procedimientos es una clínica acreditada para ello. Segundo, se hace cirugía ambulatoria. Los requerimientos que tiene la cirugía ambulatoria son distintas. Por ejemplo, no comportan la necesidad de tener una anunidad de cuidados intensivos. De verdad que no exagere usted esos planteamientos. La cirugía ambulatoria, bueno, lo que le puedo asegurar es que esa clínica cumple los requisitos para ser una clínica concertada para los procedimientos que están concertados. Que sí, creo, que es la que usted señala, es para cirugía de cataratas, que es cirugía mayor ambulatoria. Cirugía sin ingreso. Segundo, no se ha reducido el número de traumatólogos. De manera que no haga usted… Es menos en dos años. No, no, perdone. Señora González, no habrá un debate. La plantilla tiene 13 puestos de traumatología y tiene 13 traumatólogos trabajando. Tercero, se refiere usted al jefe de traumatología. ¿No le ha resultado a usted extraño que a alguien hemos tenido que cesarle porque ese servicio no estaba bien organizado? Precisamente tenía una demora quirúrgica exagerada comparada con cualquier otro servicio de traumatología. Curiosamente, cuando recibe el cese es cuando dice que si hay listas camufladas y cosas de este tipo. Y mi pregunta es qué ha hecho durante estos 10 años. ¿Lo ha permitido? Esto no es así. Nosotros cumplimos estrictamente los criterios de inclusión en lista de espera. Eso se lo puedo asegurar. Estrictamente, desde el día en que se indica, se incluye y el procedimiento de inclusión en la lista. Le diré que no tenemos ni contratos basura ni peonadas. Si usted encuentra un radiólogo o un urólogo… Consejero, tiene que terminar. Termino diciéndole que mañana tendrá un puesto interino con una retribución media de la que existe en el Sistema Nacional de Salud. Contratos basura, ninguno. Y peonadas las suprimimos precisamente hace tres años al 100% en los hospitales de Castilla. Muchas gracias.